Me está esperando Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX en el sistema. Pero antes de ir con el maestro, déjeme presentarle una joya, una joya, porque los panistas se siguen enredando en su cola luego del papelón al reunirse en el Senado varios senadores con el líder de Vox, el partido fascista, ultraderechista, franquista de España. En conferencia de prensa hoy, hoy se disculpa Yulen Rementería. Y yo quiero que también me comente sobre esto, sobre esto el maestro Ricardo Sevilla. Por eso quiero que proyectemos, mi querida Ceci, esta conferencia de prensa, parte de esta conferencia de prensa, porque los senadores panistas, escuche bien, los senadores panistas que se reunieron con el líder de Vox, rechazan las causas de Vox. Entonces, ¿para qué te reúnes con ellos, cabrón? Pinche papelón, qué ridículo están haciendo. Yulen Rementería, por fin, se disculpa en público. Qué triste. Bien dice Toño Ruiz, esta es la generación más jodida, la peor generación del pan en la historia del partido. Vamos a ver y escuchar. Gracias a cada uno de mis compañeros, senadoras y senadores. Hay dos temas que quisiera, que pudiéramos comentar esta mañana con ustedes. Uno respecto a, pues, el evento del jueves pasado y otro respecto a lo que vamos a ver hoy, que no es para nada menor, porque me parece que lo que está por resolverse el día de hoy aquí, que viene de la colegisladora, de la Cámara de Diputados, hay que puntualizar algunas cosas que muy bien valen la pena. Empiezo por el primero. Es después de una reunión con prácticamente la totalidad de las senadoras y senadores. Entonces, queremos hacer o fijar una postura en la que estamos tocando absolutamente todos los temas para que quede zanjada cualquier duda respecto a lo que sucedió. En el PAN, tenémonos décadas de lucha en la protección, apoyo a las mujeres, los vulnerables, las minorías, a la libertad de expresión, las garantías individuales y a la propiedad privada. En esta bancada hemos impulsado y votado iniciativas a favor de los derechos de las mujeres indígenas, de las comunidades afromexicanas, de las trabajadoras del hogar, de la igualdad de género, para erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, contra las mujeres, para que no prescriban delitos sexuales contra menores, para apoyar a personas con discapacidad y para dar trato humanitario a migrantes, por mencionar sólo algunas de las cosas en las que hemos apoyado estas causas. Desde la fracción del PAN, en el Senado, seguiremos defendiendo los derechos de todas y todas, ofreciendo alternativas para que la gente tenga salud, empleo y seguridad, para que el abuso y la corrupción de verdad terminen y la militarización del país se detenga y revierta. Lo sucedido el jueves, por las condiciones en las que se dio, fue un error y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del PAN. Mucho menos se trató de una alianza. Esa, en su caso, sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido. Ofrezco una disculpa a título personal si ofrendí o lastimé a mis compañeras y compañeros senadores, a nuestro partido o a alguien en la sociedad, por la forma en que se comunicó. No, ya he tomado las decisiones pertinentes para corregirlo. Mi convicción la acredito con mi historia de vida. Desde hace 24 años lucho por la democracia. No sé si el maestro Sevilla vaya a querer regresar a escuchar a este pendejo, pero a ver, a ver, a ver. Ya tomamos las medidas que ameritaba. Corrimos al pendejo que se hacía cargo de redes sociales y que subió la pendejada que hice yo en el Senado. Hijo de la... Ahora, ¿le cree a Yulen Rementería? ¡Por favor! ¡Qué tristeza! La verdad lo digo con mucho respeto para Kenia López Rabadán, para la güera Reynoso, para Josefina Vázquez Mota, que fueron las tres legisladoras que vi ahí arropando a Yulen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN. ¡Qué tristeza es ser Chepina! ¡Qué tristeza es ser la güera! ¡Qué tristeza es ser López Rabadán! Que nuevamente son usadas para salir públicamente a respaldar a los... a sus hombres del PAN. En su momento también salieron a respaldar a Ismael, cabeza de vaca, el hermano del gobernador panista de Tamaulipas, cuando aquel escandalazo de que se le antojaba echarse a una morrita que estaba platicando en un chat ahí y que le pedían el número del padrote de la supuesta trabajadora sexual, que no era una trabajadora sexual. ¿Se acuerdan del escándalo? Salieron a respaldarlo. Hoy salen a respaldar a Yulen Rementería. ¡Qué barbaridad! Es esto de risa loca. Ya ni de encabronarse. Es de pitorreo. El PAN ha quedado reducido a un meme.